¡Ademórense de mi cara! ¿Aprende a ver el video? ¡Oh, a de que me camiga! ¡Oh, a de que me camiga! Hola, ¿qué tal los nichanchos? Y no me cansaré de decirlo, en el Perú somos un país en donde las personas son muy emprendedoras, en donde las personas se buscan el pan de cada día a como dé lugar. Si tú no tienes trabajo, es porque no te da la gana de hacer nada, es porque no te da la gana de levantarte de tu comodidad a trabajar, a sudar a sudarte la espalda pero claro, esto aplica si eres joven como yo, porque si eres mayor ahí es otro caso, pero bueno, vayamos directo a lo que hemos venido al parecer, si, y como lees en el título, no es clickbait, una chica llamada, o bueno, se hace llamar en las redes sociales, softmama ha iniciado un taller de cómo crear tu OnlyFans, cómo monetizar tu OnlyFans, cómo ser una estrella del OnlyFans y lo sé, tú también al igual que yo, ya quiere inscribirse en ese taller, pero resulta de que estamos en un país muy conservador, en un país doble moral, en donde te critican por cualquier cosa, te critican por la más mínima cosa, todo el mundo se vuelve religioso, todo el mundo se vuelve moralista cuando es cuando llega el momento de señalar al otro, al prójimo ya sabía que el taller de OnlyFans iba a causar polémica, pero esperaba polémica por el lado conservador no me lo esperaba, por el lado de las personas que tenían cuenta en OnlyFans amiga, puedes cotizar tu contenido y también tu conocimiento resulta de que esta chica después de haber promocionado su taller de OnlyFans el cual supuestamente dice que te enseña cómo monetizar tu contenido cómo iniciar en cómo iniciar tu tu cuenta de OnlyFans ya que muchas personas quizás desconocen, no saben cómo es esto del mundo de OnlyFans es como yo cuando inicié en el mundo de YouTube y de algunas redes sociales no sabía ni siquiera cómo editar no sabía ni siquiera cómo subir un video cómo poner etiquetas esta chica agarró y usó eso para crear una especie de negocio pero a costa de que agarre y le lluevan críticas a más no poder estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que me está insultando me está amenazando me está acosando me están insultando otra vez pero también estoy recibiendo gente que se quiere metricular este idioma se tiene que filtrar entre hate y personas interesadas ya me estoy aburriendo y no sé esa gente que se se molesta e insulta no sé si es porque envidia porque no se les ocurrió a ellas o simplemente porque son unos conservadores religiosos extremos esta chica ha dicho que en muchas ocasiones ha comenzado a ayudar de forma gratuita y de que en ningún momento ella está que te enseña a prostituirte no te está enseñando a hacer cosas malas simplemente te está enseñando como usar una red social más como usar tu como monetizar tu contenido no pongan palabras en mi boca yo no me estoy prostituyendo estoy disfrutando del sexo de mi cuerpo y grabándolo yo no te voy a enseñar a empoderarte voy a enseñarte a monetizar lo que tus camaradas compañeros de izquierda consumen sin pagar un sol a ellos critiquenlo yo tengo cuentas que pagar y la verdad es que no le veo nada de malo no le veo nada de malo porque aún así ya hay gente que agarra y comparte su pack comparten sus cosas sus fotos privadas de forma gratuita ahora hay gente que tienen millones de likes son súper famosos y comparten su OnlyFans y tú como tremendo pajero agarras y comienzas a como se llamaba a comprar a pagar así que esto esto es un negocio más OnlyFans es un negocio más lo más sorprendente es que ahora es un negocio eso es lo que más me sorprende de que ahora hay talleres yo recuerdo que un tiempo habían talleres para ser youtubers hasta actualmente creo que hay y lo único que te puedo decir es que si ves talleres para ser youtuber no vayas nunca no, no pagues no hagas nada porque eso es falso nunca he ido pero yo dudo mucho de que te enseñen ya que muchas de estas redes sociales depende una parte de tu esfuerzo de que vayas aprendiendo en el camino y de que tengas un poco de suerte es una combinación de factores y bueno resulta de que esta chica ha sido punto de ataque al punto de que han comenzado a criticarle de todas formas y la verdad es que como yo te digo la verdad está de más a todo esto la chica sigue compartiendo sus talleres y sigue impulsando a que la gente a que la mujer se empodere a que la mujer agarre y comience a monetizar si quiere dedicarse a los OnlyFans si tienes una prima o una amiga que quiere dedicarse a los OnlyFans y bueno es su vida yo la verdad no te voy a decir que estoy a favor ni en contra es su vida yo siempre digo si es tu cuerpo es tu vida yo no me meto no me afectas a mi la verdad gracias si estoy recibiendo un montón de mensajes super buenos de la gente y en verdad creo que no los merezco este si he recibido hate pero también he recibido cariños, amor y mensajes de buenas vibras así que nada que no los desanimes o sea yo pongo los hate pero en verdad he recibido un montón un montón y les agradezco por todo el cariño que les dan y espero que los memes que han salido cosas así este no sea motivo de burlo sino más bien es un momento para hablar el tema con responsabilidad y también me preguntan que vas a enseñar si la información se perdió porque Instagram me borró el post y ya no estoy yo no voy a publicarlo porque tengo demasiados mensajes para responder y ya no puedo responder porque también tengo que trabajar chiquis y bueno resulta de que esta chica ya comenzó a abrir su taller para que seas una estrella del OnlyFans yo la verdad no sé que estoy esperando voy a comenzar a vender mis fotos voy a comenzar a ser un artista del OnlyFans voy a comenzar a vender mis packs ¿estás dispuesto a suscribirte al OnlyFans de tu tío el friki? la verdad es que todo ese tipo de cosas que pasan en Perú la verdad anteriormente yo me acuerdo que abrieron todavía alquiler de novias alquiler de parejas y ahora hay como cursos para tener tu propio OnlyFans cursos para ser un artista del OnlyFans un dios del OnlyFans en el Perú hay de todo en el Perú somos ingeniosos y bueno ¿tí qué te pareció? ¿te sorprendió esto? yo la verdad descubrí esto mediante un meme porque han comenzado a compartirlo en todos lados y recién me he dado cuenta y bueno comenta quisiera oír tu comentario te parece gracioso te parece algo que de verdad es como que una forma de ganar dinero te parece algo morgoso tú estás con tu vida por ahí golpeándote el pecho y diciendo no tío friki no esto es esto es penado por Dios por Kamisama por todos los dioses no te vas a ir al infierno te vas a quemar en la llama del infierno ok es que la verdad no importa porque cada uno hace con su vida y con su cuerpo y con su vida lo que quiera deja tu like activa la campanita comparte no olvides suscribirte y si eres nuevo suscríbete no te olvides apoya a tu tío el friki en nombre de su waifu no te olvides y no te olvides Gracias por ver el video.